¡Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Red and Go All Niners! Esperando que tengas un fantástico día y en este episodio vamos a analizar dos jugadas que en mi punto de vista, mi parecer, ejemplifican claramente lo que ha sido Brock Purdy como coreback para los 49 de San Francisco. Un coreback que ha recibido muchísimas críticas positivas no solamente porque puede ejecutar jugadas al pie de letra, sino también puede leer el campo de juego, seleccionar la mejor opción y hacer el pase adecuado. Sumamente importante un coreback novato jugando con esa presencia en la bolsa de protección no es muy común en la NFL. Vamos a iniciar con la primera jugada que es el primer pase de anotación a George Kiro. Primero lo vamos a ver en tiempo real y después lo analizaremos en cámara lenta. Muy importante mencionar que esta jugada fue diseñada por Bill Walsh y fue ejecutada en 1987 por Steve Young. Aquí vemos que Brad McLeod empieza el movimiento hacia la parte superior de la pantalla y hace la finta. Regresa, hace la finta a Christian McCaffrey y vemos como George Kiro empieza a separarse y recibe el balón y corre para la zona de anotación. Si te fijaste en la jugada, los dos linebackers de Seattle se congelan al momento de ver las dos fintas tanto a Ray-Ray McLeod como a Christian McCaffrey. Increíble jugada. Como les comento, diseñada por Bill Walsh y ahora Kyle Shanahan la trae de nuevo a estos 49. Increíble. Y siendo Brooke Burdy quien haya ejecutado esa jugada. Increíble. Ese es el segundo pase de anotación que para mí es todavía más impresionante. Ahorita lo podemos ver en tiempo real y lo analizaremos en cámara lenta. Aquí Brooke Burdy recibe el balón del centro Jake Brandon y vean inmediatamente empieza a escanear el campo de juego. Va con la selección número uno que al parecer es Brandon Ayuk en la parte inferior de la pantalla. Después va opción número dos, opción número tres, opción número cuatro, que es George Kittle y le hace el pase. No se conformó con la opción número uno, la opción número dos, tres, que para mí la opción número tres es Christian McCaffrey en el flat en la parte superior de la pantalla. Tenía ese pase abierto. Lo podía haber hecho ese pase. Sin embargo, tiene la paciencia, tiene la presencia en la bolsa de protección. Espera a que George Kittle pueda ganar más separación con el linebacker y le puede hacer el pase. Vamos a ver otro ángulo y claramente vamos a ver cómo Brooke Burdy empieza a leer el campo de juego. Aquí lo vemos. Este es en tiempo real. Lo veremos y lo analizaremos en cámara lenta. De nuevo cuenta. Vemos aquí cómo George Kittle empieza a separarse. Queda solo y Brock Burdy le hace el pase de anotación. Aquí lo podemos ver en cámara lenta. Recibe el centro de Brandon. Empieza a leer del lado derecho. Uno, dos, tres. Ninguna opción. Hasta que encuentra a George Kittle solo en la parte superior de la pantalla. Recordaremos de nueva cuenta. Corebal Novato seleccionado en la última ronda con la última selección. Jugador número 262 en ser seleccionado en este pasado draft. Y aún así podemos ver que está haciendo este tipo de jugadas. Increíble. De nueva cuenta. Hay que darle mérito a George Kittle porque sabemos que es muy bueno. Ganando yardas después de la atrapada. Y cómo se quita a los jugadores de Seattle para anotar. Increíble. También George Kittle. Y también es bueno ver a George Kittle otra vez recibiendo pases de anotación. Recibiendo más jugadas en los juegos. Espero que te haya gustado este tipo de videos. Comenta. No olvides de suscribirte al canal. Y como siempre. Nos vemos en la próxima.